¡Hola a todos! Pues de nuevo con el consultorio, aquí para que luzjáis siempre perfectas. La primera es de Ana. Me rindo a tu estilo sencillo, muy natural y siempre chic. Gracias. Tengo un evento importante que presentar en octubre, de tarde. He comprado un vestido rojo de The Capels, aquí lo podéis ver. Quiero conjuntarlo con salones negros en charol. Estoy ahorrando para la bután. ¿Qué pendientes me pongo? Una capa en seda o gasa y quería saber si es demasiado excesivo. Algún pendiente largo, incluso como los que ves aquí, que llevo puestos hoy. Si son de brillantes o incluso plateados, te pueden ir perfecto. Y si tienes frío, la opción de la capa no está mal, pero también te propongo, si quieres un look con mucha personalidad, o un blazer o una chaqueta de cuero. Así vas a lucir perfecto. Elena me dice... Me he comprado unos pantalones que me encantaron de Roberto Torreta, para la comunión de mi hija el 14 de mayo, de los que te adjunto la foto. Aquí, lo ves. No sé ni qué parte de arriba, ni qué zapatos, ni bolso complementarían el estilismo perfecto. La opción de los pantalones es ideal. El tono crudo hace que sean muy versátiles y se puedan combinar fácilmente con cualquier parte de arriba. Yo te recomiendo que fiches en Bionbo 13, porque ahí tienen unas blusas ideales y de mil colores. Y accesorios, pues lo mejor es un plata o un oro, depende del color que hayas elegido para la parte de arriba. Alma me dice... Hola María, tengo una boda de tarde este mes, me compré este vestido negro de encaje y guipur que me encanta. Pero no sé con qué complementos, calzado, joyas, combinarlo para darle un poco de color. Lo mejor, es un blazer fluido de color salmón. Y para los accesorios, en color oro. Y el zapato o una sandalia o un zapato de salón negro, así conseguirás tu look perfecto. Linida me dice... Hola María, hace un tiempo que paso por tu consultorio y debo felicitarte por tus consejos de estilo, son geniales. Gracias, Linida. En el mes de mayo quiero celebrar mis bodas de plata y quiero que sea una celebración no muy formal. ¿Podría hacerme algunas ideas? Yo creo que un vestido de corte años 50 sería ideal. Que lo puedes elegir en un tono negro que es muy versátil e incluso con algunas incrustaciones. Además del traje de corte años 50, he fichado un osloede tubo por la rodilla negro y con cristales en el pecho que también es perfecto para su ocasión. Lo mejor es que los combines con estiletos negros o incluso plateados si quieres y unos pendientes de brillantes para que iluminen a tu cara. En los labios, un toque rojo. Y la última pregunta. Hace tiempo que tenía ganas de tener una falda de cuadros bichí. He pensado ponérmela con estas bailarinas de tacón que ya tengo. Aunque me gusta el estilo preppy, no quiero verme cursi recargada o disfrazada. Estaba pensando en un estilo relajado, tipo vacaciones en Roma. Como me gusta esa película, por cierto. Con un toque rockero, como nos gusta a nosotras. Quizá unos labios rojos. Me encanta tu libro y todo lo que haces vale oro. Porque te prendes amor por lo que haces. Muchas gracias, Carmen. Yo lo que haría sería combinar tu falda con una camiseta blanca, una camiseta así desenfadada. Y luego encima, una cazadora de piel, que sea cortita o incluso vaquera. Y lo puedes combinar con bailarinas o un zapato de tacón mini. E incluso, si te atreves, con unas converse. Espero que si tenéis preguntas, no dudéis en mandármelas a consultorio arroba marialeonstyle.com Y os espero el miércoles que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!